Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo saber el número de serie del iPhone 15 Pro. Por eso necesitamos otra aplicación o ajustes. Después desabajamos un poco la lista, encontramos su fión general. Aquí pulsamos la primera opción, información. Y aquí os tienen que aparecer vuestro número de serie que se encuentra aquí más abajo. Y bueno, muchos que apagar este vídeo. Dejarán un comentario. Hasta luego.